La situación con esta chica fue porque empezamos a tener ciertos incontentos. Verónica nos ha representado y que este espíritu diga que son niñas. Querer ver par la mente de las niñas. Hay temas que tocó que nunca debió haber tocado. Porque ella empezaba a querer manipularnos. Verónica Castro se encuentra en el ojo de la tormenta luego de haber sido señalada de mantener conversaciones con niñas menores de edad. Y si bien la actriz ha salido a negar que todo esto haya sucedido en realidad, no ha podido evitar ser señalada con el dedo de juzgada. Ella está hablando con puras niñas, algunas de 13 años. Y es que luego de que Jorge Carvajal expusiera que Verónica Castro había mantenido largas conversaciones a través de Zoom con algunas de sus admiradoras, se creó una gran controversia, pues se dice entonces que esta famosa actriz supuestamente habría hecho ciertos comentarios subidos algo de tono. Otras de 14, otras de 16, otras de 17. Incluso aseguran que Carvajal había dado a conocer a través de su programa que presuntamente Verónica Castro le hacía propuestas a las menores de edad para que fueran a su casa de Acapulco a pasar tiempo con ella. Platica una señora de 70 años con unas niñas sobre el video íntimo de Gabriel Soto. Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, la actriz estuvo comentando una frase donde daba a entender que alguien, aunque no mencionaba a quién, le había pagado a Carvajal para que él dijera todo esto sobre ella. Está hablando del video de Gabriel Soto. Y ahora en medio de toda esta polémica que se estuvo generando por dichas acusaciones, la periodista Ana María Alvarado también estuvo asegurando que esta famosa actriz le dijo que tiene interceptado su celular. Ya me mandó a decir que tienen intervenido mi teléfono, lo cual es un delito. Y es que según Ana María Alvarado, en su momento comentó que Castro había cometido el error de mantener estas conversaciones con menores de edad, pero no afirmó o negó la veracidad de la información de Carvajal, estuvo mencionando. Opino que sí tuvo una conversación inadecuada con las jóvenes. Sin embargo, la madre de Cristian Castro se habría molestado entonces notablemente con la famosa periodista, al punto en el que le reclamó directamente por supuestamente haber hablado mal de ella y en su contra. También creo que no lo hizo con mala intención y lo dije desde el primer día. La protagonista de Los Ricos También Lloran le mandó a decir con Maxine Wutzay que sus abogados ya estarían tomando cartas en el asunto, pero éstas no serían de la forma más legal, pues evidentemente habrían interceptado su celular. Ana María también negó que alguna vez a lo largo de su carrera en los medios de comunicación, ella haya recibido algún tipo de dinero por parte de alguna celebridad, por lo que estuvo lamentando que la protagonista de La Casa de las Flores haya malinterpretado sus comentarios y haya hecho tales acusaciones en su contra. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!